Más, vale, a ver, esto es también muy conocido, centro de arte, George Pompidou, ascensor, creo que esta es la parte de detrás, me voy a dar la vuelta, vamos 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 a dar la vuelta, me he quedado por donde no debía, prohibido featones, bueno. ¿Qué zómenas en cada plaza te puedes encontrar una iglesia? ¿Qué zómenas en cada plaza? 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 El va, el va, el va a dormir